¡Suscríbete al canal! Vamos a ver esta vez Vamos a ir a Guadalajara Sí, porque acordaros, capítulo final Hicimos, bueno, un breve Encuentro, por así decirlo Por las zonas del Camino de Migen Río de la Luna Y Temple de Yose, así que Ahora, pues nos toca recorrer esta zona Chicos, vamos a ver Veamos, vamos a intentar pasar a A la zona secreta de Leblanc Que creo que se podía aquí En el capítulo 3 Porque además, acordaros, en el capítulo 2 Cuando hicimos esta parte Nos dejamos un cofre Que estaba dentro de la De la masión secreta de Leblanc, ¿no? Así que ahora, como ya Supuestamente podemos pasar A ver, Leblanc está de muy malas pulgas Así que mejor que no entres a verla Vale, tío, pues me voy No me hace que me contagien las pulgas Leblanc, no hay nada que preocuparte No estoy ni tan cerca Vamos a ver que tú lo hagas Esto... Debo estar ciego Porque no veo a Leblanc En ninguna parte ¡Guau! 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 ¿Qué haces? ¡Guau! 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 El boss ha sido bastante depresado Desde que Nuge se fue desaparecido We wants to comfort her ¿Ve? Oh! ¡Guau! ¿Eso era supposed to be Nuge? ¿Eso bad, was it? ¡Guau! 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 A ver, este interruptor vuelve a hacer el tonto A ver si va a ser que el tonto vas a ser tú, hijo Vale, a ver ¿Dónde coño está el interruptor? Efectivamente Porque no creo que nosotros seamos tan tontos para no encontrar el interruptor A ver, ¿dónde coño está, tío? Estaba aquí Hostia puta ¿Qué has hecho con el interruptor, tío? Vale No se puede Definitivamente no se puede hacer nada Joder Bueno, pues vamos a visitar a Leblanc Vamos a hacerle una visita sorpresa Entra, por favor Quizá al ver su rival Leblanc se siente ganas de salir nuevamente al ruedo Pues venga Vamos para allá Dejame alone ¿No quieres apuntar algunas esperas? Los gullings van a obtener todas las esperas y las esperas, ¿sabes? Sí, que no se diga En el que avisa los traidores, ¿sabes? No hay problema En el que avisa después de las esperas Si mi nuji, wuji, no está ahí para gritar ¿Qué diferencia me hace? Estás una mierda Dice lo que quieras A ver A ver, vamos ahora A ver si el interruptor se puede pulsar, chicos Que se tiene que pulsar Porque yo recuerdo que aquí se puede entrar Dentro de la mansión Donde estuvimos en el capítulo 2 Pues ahora sí Perfectamente Que se puede entrar Si, se produce esta secuencia Y ahora El que estaba allí Esbole no estará Vamos a ver ¿Por qué preguntarnos? ¡Va por eso! ¡Por supuesto! ¡Esa es la espera! ¡Nos tomamos en Bavelle! ¿Quiénes verlo? ¿Qué está en él? No nos hemos visto No nos vemos Nos vemos en nuestra habitación Por fin Venga Ah, mira Encima está La rentija abierta Muy bien Pues venga Vamos a recordar Viejos tiempos A ver Veamos Tenemos aquí El punto de guardado Muy bien Tenemos una puerta Y un combate ¿Cómo no? Esto que nos falta Joder Pues venga Despachando a estos cabrones Fuera A ver Otro combate Venga ya Madre que me parió Vale A ver un momento Vamos a cambiar de Atuendo Porque Bueno Esto no lo he grabado Vale Esto Vais a ver que ahora Todas las habilidades De Riku Con este atuendo Si como antes Están aprendidas Como veis Ya tenemos dos Tenemos pistolera Y ahora tenemos esta Si como antes Chicos Vamos a ver Quiero comentar que Una de las habilidades Más importantes Bueno Del juego Diría yo Pues Sería esta Barrera mágica Y barrera física O en su lugar Bueno Excelencia Vale Como bien dice la descripción Pues Al utilizarla Excelencia Anula los ataques físicos Y mágicos Durante un tiempo limitado Creo que son Excelencia por ejemplo Dura Unos 30 segundos Más o menos Pero estas dos Duran más Vale Barrera física Creo que es un minuto Y barrera mágica Pues igual Así que Con estos dos estados puestos En los combates Más difíciles Pues evidentemente No nos causan vida Vale Durante ese tiempo Pero Bueno Sería muy útil Muy útil aprenderlas Cuanto antes Especialmente con los combates Difíciles Contra los jefes Vale Inclusive en el coliseo En alguna copa Difícil Como la copa Gran Pro Pues Habilidades Vamos Súper Utilísimas Para utilizar Así que Una vez aprendidas Tened por cuenta Que esos combates Van a ser fáciles Chicos Un poco más fácil Diría yo Pero bueno A ver Creo que nada más Está aprendido Tenemos pistolera Con las tres Y ahora con Riku Esta Vale Bueno Pues si Vamos a cambiarlas A ver Vamos a seguir Aprendiendo habilidades Esta vez Con guerrera Vale Vale Bueno A ver ¿Qué tenemos aquí? Un cofre abierto Nos han robado Oh my god Nos han quitado la mercancía Cabrones Cabrones Yuna Marimas Bueno No está mal No habéis estado mal Vale Este es el cofre Que fijaros Está aquí sin abrir Que es el que nos dejamos A medias Y ¿Qué contiene esto? Un accesorio Cuatro aros Valiendo A ver ¿Qué es esto? ¿Qué nos ofrece esto Al equiparlo? Reduce a la mitad El daño De los cuatro elementos Fuego Frío Rayo Y agua Muy bien Vale A ver Vamos a ver Aquí Aparentemente No hay nada más Hasta este cofre Y Aparentemente Pues no se ve nada Más importante Pero Este lugar O esta habitación Como queráis decirlo Es con un truco Y es que por aquí Si os veis por aquí arriba Podemos recorrer Todo este lado Para llegar a este cofre Que es Como veis Un objeto importante Esfera escarlata Número cuatro Muy bien Vale Pues ahora si Salgamos de aquí Vamos a A otra estancia A ver Porque aquí había más cosas Por conseguir más esferas De estas De estas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, vamos a ver que tenemos aquí Vaya, parece que Riku anda cansada ¡Qué vaga! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? Aún me, Chiapas, no me Así sé Esto debe ser un dad ¿Ca quién le llamas un dad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Por qué no?! ¡Suscríbete al canal! 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 So much like the man in that sphere cannot be mere coincidence, I should think. There's a connection. There is. I would very much like the chance to ask him and clear this matter up once and for all. But he's gone. Just like the Faith said, our dream will vanish. A dream of the Faith? Is that right? Oh my... What is it? I had something on the tip of my tongue. But then you slipped away. Something very important. Oh... Frustrating. Well, I suppose I'll just have to think on it a little more. Until next time, Lady Luna. We are all connected. There may yet be a way to reunite with those who have gone. What? Watch what you say. Forgive me. Considerate the ramblings of a old man. And the old caracol. This... You're a marvao, tío. ¿Lo sabías? Hostia puta. Vale, no está aquí otra vez. Pensaba que... Nos podría decir algo más... Más interesante acerca de sus historias, pero... En fin, una vez que escuchemos todo esto que nos ha contado ya podemos irnos. Vale. Bueno. Sorry, we have to win. I'm done. A ver, aquí ya hemos estado antes. Vale. Bueno. Pues, antes de cortar, chicos, porque esto ya está a punto de acabar, vamos al barco volador y vamos a ver la esfera que hemos obtenido. La esfera... Esfera escarlata número uno. Número uno o número cuatro, creo que era. Vamos a ver. Por parte de 100 rambos, por supuesto. A ver, aquí. Colección de esferas. A ver. Esta es. Kirónica escarlata número cuatro. Vale. Este es el final ejercicio. Tenemos reports de algo muy peligroso dentro de esta caja, pero no tenemos más información más detallada. ¿Tú eliminar? No. No, you are simply to investigate. Report your findings back to me. Those who return here alive will become formal members of the Crimson Squad. Sir! There aren't enough weapons for all of you. Claiming a weapon for yourself will be part of this exercise. This is it, gentlemen. You have your orders. Begin. Existen. Aguera. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!